hola amigos de máximos gladiator estamos aquí en un nuevo vídeo y esta vez voy a jugar a un juego me ha parecido un poco bizarro no digo fat man hombre gordo no fat man un juego de lucha que tenía ni la idea de que existía no vamos a ver a ver hostia vaya personajes me recuerda a personas reales este fat man a personas reales de verdad hostia puta si está basado en en personas reales vaya pintas que tienen a ver y era fuego por la boca la hostia puta yo pensaba que lo tiraría por el culo el cabrón ya que es tan bizarro bueno que lo tiré que es eso clavos qué hostias pasa joder qué paliza hostia puta qué paliza continuo hombre como no vale vale joder Hostia con el puto gordo ese Madre mía, que jugabilidades Yo no sé qué clase de juegos hacen Que no te dejan ni respirar los putos muñecos de los cojones Vamos, que quiero ver al gordo nación Vamos a vencerlo de una puta vez Ah, pero Te has fijado en lo que me quita Es imposible, ¿o qué? Nada, imposible ganar a este tío Al avatar de los huevos Se me ha tragado una especie de cocodrilo gigante Pero qué mierda de vida tengo No, 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 no Es una mierda de juego No tienen nada de diversión, la verdad Nada de diversión Y el personajillo este Vaya bigotes que lo han preparado Nada, si es que no haces más que darme, cabrón ¿No lo han preparado? ¿Es porque no venden dicen Madre mía Qué pedazo basura de juego han preparado aquí Me cago en la puta No me extraña que ni lo conocía La última partida Me cago en la puta Me da igual que nos veamos al puto gordo de los huevos Joder, si es que no deja respirar el cabrón Ya vale, ya Ya vale, hombre, ya vale Me cago en la puta Vale, 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 puto azulón Te voy a tomar por culo Bueno, amigos Que he intentado Pero es imposible ganar el puto azulón Ahora voy a quitar el juego Que le van a dar por el culillo Hasta luego